Hola a todos YouTube, soy DelaJiki y esta la review del capítulo 467 de Fairy Tail, la llave de mamá. Un capítulo de esos que te prepara para lo que realmente va a pasar de verdad, que es en el capítulo siguiente. Y un capítulo en el que en realidad no pasan demasiadas cosas y que es bastante... se te hace bastante corto. Empezamos en una portada muy suculenta. Yo no quiero decir nada, pero Charly ha superado con creces el nivel de Loli Kawaii de Wendy. Reconozcamos que tener cola y orejas da punto. Empezamos el capítulo viendo a Lamia Scale y Mermay Hill peleando. Veamos a los personajes principales de los diferentes gremios peleando contra los soldados menores de Álvarez, ganando de lejos, pero Wall no está conforme con esto así que de lejos empezamos a lanzar misiles. Algunos sí que impactan pero los otros Cagula consigue cortarlos por la mitad, aunque en ese mismo momento justamente aparece Di María por la espalda y empieza el enfrentamiento entre estas dos, enfrentamiento. Entonces vemos como un choque en el que Cagula sale hacia atrás y de repente vemos su cara, se queda completamente en blanco, los ojos en blanco. Y vemos como se queda diciendo que esa brumadora magia suya ni siquiera puede escuchar lo que está pasando a su alrededor. Con lo que sigue sin quedarme nada claro la magia de Di María. O sea, es capaz de anular los sentidos o solo de anular el oído o también la vista o el tacto o... No sé, no lo dejan demasiado claro. Entonces le dice que tiene un corte de pelo similar al de Randy. Vuelve a nombrar a Randy otra vez, los cuales me dijisteis en el comentario del vídeo anterior que como soy tan cateto y que Randy se quería referir a Brandis. Pero, llámame loco, pero Brandis lleva el pelo por aquí. Y Cagula lo lleva casi por la cintura. Que sí, que si le cortas todo lo de atrás y se lo dejas a la altura de los hombros, sí, sería parecido. Y no os digo que no os tengáis razón, ya sabéis que yo para los nombres soy lo peor. De hecho, cada vez que tengo que nombrar a uno de los Spring Gans, que no sea Di María o Brandis porque tienen nombres, por favor, o sea, Di María es un puto jugador de fútbol. Y Brandis es un personaje que me tiene demasiado interesado como para no acordarme de su nombre, pero cada vez que sale Wall tengo que buscar el nombre porque no lo recuerdo. Ya ni te cuento del resto de Spring Gans. Entonces, de repente, el kimono de Cagula se rasga entero sin siquiera haberse movido Di María. Así que ahí tenemos el primer enfrentamiento de Di María, que será contra Cagula y creo obviamente que Di María vencerá. Cambiamos y vamos a Fairy Tail en la enfermería donde se acaba de despertar Brandis y vemos como tiene el cuello bastante, bastante herido y Lucy y Kana la han salvado de morir ahogada a manos de Marine Hollow, el cual la han capturado y está en el calabozo. Después de una larga charla entre Kana, Pololiuska, Lucy y Brandis, básicamente resumo, Brandis se sorprende de que Fairy Tail se te ha confiado con un rehén. Lucy y Kana necesitan que Brandis les dé información y Lucy piensa, igual que yo, que Brandis realmente no es tan mala, a menos a niveles generales. Entonces Brandis le dice a Lucy que si le quita las esposas y las deja a solas, le contará todo sobre Laila. Así que le quitan las esposas y Kana y Pololiuska salen por la puerta, Brandis empieza diciendo que el nombre de su madre es Grammy, como los premios, y que era un discípulo de su madre. Por lo visto, cuando Laila renunció a ser una maga celestial, dio sus llaves a tres diferentes discípulos, la de Scorpio a Yorudio, la de Cáncer se la dio a Espeto y la que recibió la madre de Brandis era la de Acuario. La madre de Brandis, Grammy realmente admiraba mucho a Laila, pulía la llave todos los días, etcétera, etcétera, pero obviamente algo ha tenido que pasar ahí porque Lucy tiene la llave cuando se supone que realmente la debería de tener Brandis. Porque si era de Grammy, realmente la debería de haber heredado Brandis. Pero algo ha pasado para que Lucy haya crecido siempre con la llave de Acuario. Porque si recordamos en los flashbacks, Lucy siempre ha tenido como amiga de Acuario. Bueno, como única amiga. Y aquí es donde viene lo interesante, que es una página en la que Brandis le dice a Lucy que Laila dejó que su madre fuese asesinada, en inglés. O sea, hay dos traducciones. O que la del inglés, porque realmente no tiene ningún sentido la otra. Laila dejó que Grammy, la madre de Brandis, muriera. Para recuperar la llave, lo cual no le dio la traición por ningún lado. Le dejó la llave, ha cuidado a Grammy y luego cuando ella murió la recogió, ¿vale? No veo ninguna traición por ahí. Pero la traducción buena es la que dice que... Pues la traducción realmente buena es la que dice que Laila mató a la madre de Brandis. Que es la que le da más sentido a todo en realidad. Y es como... Así que espero que en el siguiente capítulo Acuario nos aclare todo esto. Si realmente fue Laila quien mató a la madre de Brandis. ¿Quién mató a quién? ¿Qué realmente pasó? Entonces vemos como Brandis se toma la venganza por su propia mano. Se tira encima de Lucy y le hace una llave a López in Catch. Y le dice que realmente no tiene nada contra ella personalmente. Pero que lo tiene que hacer por venganza. La vemos llorar mientras intenta ahogar a Lucy. Pero entonces de un jarro de agua caído aparece Acuario y salva a Lucy. En una escena calcada y muy emocionante aquella de Tártaros en la que salvó a Lucy. Y ahí acaba el capítulo con el siguiente que se llamará Memoria de las Estrellas. Con una Lucy que cuando ve a Acuario se pone a llorar. Por lo tanto ella no sabía que Acuario podía reaparecer. O que Acuario podía volver a la Tierra después de haber roto la llave. Yo creo que era obvio para todos los fans de Fairy Tail que obviamente Acuario iba a poder volver. Ya no solo porque es Acuario en sí. Tanto Lohgium como Loki nos han demostrado a lo largo de toda la serie que pueden aparecer en la Tierra. Por su propio poder sin utilizar la llave. Sin que nadie utilice la llave. Así que lo que hacen realmente las llaves es que el usuario llame a los espíritus celestiales. Para que peleen a su lado. Pero los espíritus celestiales utilizando su propia magia y fuerza. Pueden aparecer donde quieran, cuando quieran y hacer lo que quieran. Así que para los escépticos y los de esto no tendría que haber pasado. Esa es la explicación a por qué Acuario puede aparecer. Cosa que a la propia Lucy ni siquiera se le ha ocurrido. Porque si no no estaría llorando cuando la vea aparecer. Eso quiere decir que desde que rompió la llave es la primera vez que la ve. Y obviamente si no hubiese aparecido Acuario hubiese aparecido Loki. O cualquiera de los otros que siempre aparece cuando Lucy está en peligro. Sin que nadie utilice sus llaves. Un capítulo muy bueno. Vemos como las últimas palabras de Acuario son. ¿Qué estabais diciendo de mi llave? Por lo tanto en el siguiente capítulo Acuario supongo que aclarará. Qué pasó realmente entre la madre de Brandish y Layla. Y también supongo que nos acabaran de revelar todo aquello relacionado con Eclipse. Los Dragons Ledger y la relación que tiene Layla con todo esto. Así que like, favoritos, comentad, suscríbete y sobre todo comentadme en los comentarios que te ha parecido este capítulo. Y adiós.